El Día del Ángel 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 Estaba a comer bien pozo ¡Hey! ¡Salud familia! ¡Hola! Aquí me estoy preparando un sándwich A ver cómo me queda Es que no sabo mucho Es que no había más grande No es nada que te gusta No mucho pero no había mucho que te parece bien rico que va a quedar chido que le echamos el pollo el pepino lo que va a quedar no a tu gusto mami, ¿qué es buena lima? con el pesado ¿qué es lo que voy a poner? ¿qué es lo que voy a hacer? por lo que voy a hacer, voy a hacer ¿qué es lo que voy a hacer? no, no, no vamos a ver vamos a ver vamos a echarle este mi niña linda ¿qué más le echamos? gracias hola, mi Dios tenemos una prima para el día ahorita es el primo que hubiéramos comprado uno más grande ¿qué? no había lo que dice los bucánicos no habían están más grandes este ¿qué le echamos? ¿qué? la remolacha ahí está uno un pepino también ¿verdad? el tomate tomate no, el tomate no, el tomate me gusta ¿qué? oh, no, 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 no... la salsita también ¿de que le echamos camarones también? ¿Sí? ¡Ya! Me gusta No, 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 no Oh, ahí está el cumbito Ahí está el cumbito Ahí está el cumbito ¡Mmm! ¡Rivo! 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 Bueno... ¿Tú también le puedes beber las remolachas o algún? ¡La salsa sí lo echaron bonitas! ¡Sí! Ya está la hice, se lo detran esto no va yo soy vegetariano yo no comeré me estoy haciendo vegetariano porque es malo la carne así que solo podemos comer carne estas salsitas no no callate que es la idea no te traigo una cuñada de la sopa ok como jueves vamos a ver vamos a ver si es cierto pero no sale el pan dale dale abra la boca jajaja si es como jaja jaja mira de ahí mira de ahí que estamos a dieta de eso esta riquísimo no 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 hay más pollo que vegetariano papi si es verdad estoy haciendo vegetariano Ya no voy a comer carne, ya no voy a comer carne, así que tengo que aprovechar. Que rico tuyo, mi amor. ¡Mamigas! 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 ¡Pasame la salsa, por favor! ¡Pasame! ¡La salsa te que se lo termine! ¡Hola familia! ¡Hola familia! Les deseo un buen año. Espero que Dios los bendiga. Espero que Dios esté con ustedes. Y que este año que viene sea un año de prosperidad. De abundancia. Saludos también a ustedes. Bueno, que este año que viene sea un año de mucha bendición. Que el Señor siempre esté con cada uno de ustedes. Bueno, para los que están aquí. A los de aquí no, verdad. Sí, también aquí. Este... El Día de los Padres los vemos por allá por El Salvador. Vamos a ir a El Salvador. El Día de los Padres vamos a El Salvador. Vamos a ir por ahí a... Algunas partes, verdad. A ver que más cosas vemos por allá. A ver que más cosas vemos por allá. Allá. Tengo un montón de... Oh, Dios mío. No hay comida. Ahora es la comida de atrás. ¿Qué te sientes en el otro lado? ¿Cómo los familiares? Sí. ¿Cómo los familiares? Sí. ¿Cómo los familiares? Aquí, 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 aquí. Aquí ve, aquí ve. Usted también manda. Venga para acá. Ay, ay, ay. La primera, la de después. Uno, dos, tres. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Chao Bella Si te pareces Ahí lo vemos En el próximo video Uy mi amor A ver si le cabe En el próximo video Beيد Olv've Haz peł 10 seconds 20 seconds Se le ha� C'est correct 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 25, 26, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 30, 29, 30, 30! y 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 entonces y 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